Mauricio Macri, luego de su mega gira por Europa, hizo algunos anuncios. ¿Querés que los compartamos? Dale. Por favor. Ahí está, mirá. Reformas en el gobierno. Bajan 600 cargos y congelan sueldos. Uno de los anuncios que hizo Macri. También, el achique es del 20% y alcanza 22 ministerios. Quieren ahorrar, con esta medida, 1.500 millones de pesos anuales. Reducir uno de cada cuatro cargos políticos. Ahí están, digamos, las tres medidas importantes. Una es esa. La segunda. Este año, los funcionarios no tendrán aumento de sueldo. Y la tercera. Los familiares de ministros no podrán ser funcionarios. Bueno, respecto de estas medidas que anunció el presidente Mauricio Macri en el día de hoy, tenemos a dos invitados aquí con nosotros. Les agradecemos por venir. Yamil Santoro, es dirigente de Cambiemos. También es abogado, es docente. Y Cristian Castillo, dirigente del PTS, también docente. Y político, claro está, ¿no? Que seguro va a tener miradas distintas. Claro, cada uno desde su punto de vista nos va a decir qué es lo que piensa de las medidas. Y nosotros iremos haciéndose algunas preguntitas que tenemos algunas dudas. Por ejemplo, la primera que se me ocurre, se la hago a Santoro, es este congelamiento de sueldos por un año a funcionarios políticos. ¿Cuándo va a empezar? ¿Ya rige? En la discusión de paritarias de este año, los funcionarios políticos, es decir, aquellos designados por el Poder Ejecutivo que no forman parte de la carrera pública, van a tener directamente, no paritaria, congelamiento de salario. Absolutamente todo, sin importar el monto que ganen o es a partir de un monto... En general los funcionarios políticos tienden a tener sueldos bastante elevados, ya que tienden a ser de director para arriba, con lo cual no van a ser personas de quienes dependa, de alguna manera, esa discusión salarial, el bienestar de su familia, sino que tienen sueldos más cuantiosos. Y los que, con respecto a los familiares, ¿quienes estén trabajando van a tener que dejar los cargos o es de ahora en adelante? No, de hecho ese fue uno de los elementos del anuncio. También aquellos familiares que estén hasta en segundo grado de consanguineidad van a tener que abandonar la Administración Pública Nacional si son familiares de ministro en este momento. ¿Y por qué esa medida se toma ahora y no se tomó antes? Bueno, es una buena pregunta y muchos lo venimos reclamando desde el inicio de la gestión. Creo que es una forma de refrendar, de alguna manera, el compromiso que venía encarando el gobierno, que se había dilatado en alguna medida porque la idea era anunciar una serie de medidas de modernización del Estado después del reglamento que efectivamente hizo el Ministro Ibarra, porque todas estas reducciones forman parte de un plan mucho más grande de profesionalización de la carrera pública, de lograr que los ministerios tengan la dotación óptima de personal, es decir, que no haya gente que cumpla funciones que no son útiles para la ciudadanía. Entonces, se buscaba armar un paquete, probablemente esta, por ejemplo, de designar familiares, tendría que haber sido realizada al principio de la gestión, pero a buena hora que se pueda corregir. Hace ya dos años y algo. A buena hora que se pueda corregir, que se pueda despedir a aquellas personas que no deberían estar. Así que, personalmente, la celebro mejor tarde que nunca. ¿Castillo, esto soluciona algo, aunque sea? De ninguna manera. Hay varias cuestiones para analizar. Primero, que este es un gobierno que aumentó enormemente la dotación de cargos políticos cuando llegó. Los cargos encumbrados del Estado, la cúspide del Estado. Y esta reducción ni siquiera vuelve al punto de partida de cuando asumió Macri. Entonces, primer punto que hay que señalar, es un gobierno que aumentó exponencialmente la planta de cargos gerenciales. Segundo, la intencionalidad que tiene esta medida va en dos sentidos. Primero, tratar de recomponer un poco la imagen de un gobierno que viene muy golpeado y el escándalo triaca fue un nuevo punto después de la reforma previsional, o mejor dicho, del saqueo brutal a los jubilados para engordar los bolsillos de las grandes corporaciones y de los que más tienen. Y segundo, para tratar de justificar un tope a las paritarias y los despidos en el sector estatal. Despidos que se apoyan sobre todo en un alto índice de precarización laboral que hay en el Estado y donde lejos de una cuestión de despedir a gente que no tiene funciones, se está despidiendo, como en el caso del Hospital Posadas, a trabajadores altamente especializados que no son reemplazables. Incluso lo que hacen es despedir a un trabajador con 20, 25 años, una enfermera especializada, y ponen un monotributista que recién acaba de recibir, con lo cual se deteriora profundamente el servicio. Ni hablar, ahora los despidos en el INTI, donde hoy los trabajadores, bueno, ustedes les mostraban hace un ratito, o en fabricaciones militares, me tocó estar en Azul. 220 despidos, se cierra la fábrica en una población de 60.000 personas donde habían viajado Marcos Peña, el presidente, a decir que ahí no iba a haber despido, que no iba a pasar nada, quedan en la calle y toda la población de Azul de algún modo está vinculada a un trabajador o una trabajadora despedido, donde está la mayoría, 200 y pico, ni indemnización porque están contratados. Esto viene desde Menem hasta ahora, digo, el gobierno anterior también lo mantuvo, pero ahora este gobierno, ¿y cómo hacen para despedido en el Estado? Arreglan con UPCN, con Andrés Rodríguez, que era oficialista en el gobierno anterior, y era oficialista con los gobiernos anteriores y ahora es oficialista con Macri, hace la lista de los que son opositores, de los que no quiere, y esos son los despedidos. Entonces esto es una barbaridad. Entonces ahora Macri, con funcionarios que cobran 30 veces lo que cobra un jubilado, y en un supuesto ahorro que al lado de lo que le sacaron a los jubilados, que son 100.000 millones de pesos, son monedas, toma esta medida, insisto, para tratar de recuperar imagen y por el otro lado para justificar despido y el tope en las paritarias al 15%. Pues si uno cobra 200.000, 190.000 pesos, que de eso estamos hablando en los altos cargos jerárquicos, en los ministros y el propio presidente, no le va, no va a dejar de comprar la leche, no va a dejar de llevar, o no va a poder dejar de pagar los aumentos de los servicios. ¿Por qué esto pone tope a la paritaria? Claro, porque dice, ah, nosotros no cobramos, bueno, hagan el esfuerzo ustedes también. Y el gobierno ya viene diciendo que era un tope a las paritarias al 15% cuando los servicios están aumentando un 60%, un 70%. El revalú inmobiliario en la provincia de Buenos Aires, el 1.000% en algunos casos lo que le ha llegado a algunas familias. Ahora el aumentazo del transporte, que viene incluso con los salarios bajos antes de actualizar. Entonces, acá hay toda una presión, digo, y ya, hasta los privados están diciendo que la actualización del tope de inflación del 15% que el gobierno hizo se queda corto y que va a estar como mínimo en el 21 y 22. Entonces, acá hay una pelea por hacerle pagar el ajuste a los trabajadores con despidos en el sector público, en el sector privado, y también con achatamiento salarial. Me gustaría preguntarle a Santoro, ¿qué va a pasar con toda esta gente que se queda sin trabajo ahora? ¿A dónde va? Y porque van a ser dentro de horas nada más, desocupados. Estamos hablando de los cargos políticos que mencionaba. Exactamente. Primera cuestión, hay una pequeña corrección de número, aumentó desde que entró el macrismo un 25% la dotación de cargos políticos, y ahora es una reducción del 25% sobre el número total. Es decir, en términos reales implica una quita de casi un 7%, es decir, de lo que originalmente se consiguió, baja un 7%, y también a tener en cuenta que la cantidad de empleados nacionales totales que agarró este gobierno, que eran 225.000, hoy por hoy hay 209.000 en cargos nacionales. Es decir, ya hubo una quita del 7% de empleados a nivel nacional. Ahora, lo que tenemos que discutir, sobre todo con aquellos que no son altos cargos, que no son gerentes y demás, es cuál es la transición, cómo vamos logrando que el sector privado pueda reabsorber. El problema es que acá estamos con una suerte de círculo vicioso, ya que el peso del Estado en la Argentina es tan grande, la presión fiscal es tan grande, que eso espanta, por un lado, las inversiones, pero también impide que las pymes, por ejemplo, puedan contratar. Entonces, tenemos que bajar el déficit fiscal, hay que bajar la carga tributaria, para que el sector privado pueda ser más dinámico y reabsorbe esos trabajos. Sí, también los altos impuestos espantan al usuario común, al que va al super, por ejemplo. Totalmente, de hecho, en realidad, no es que lo espantan, le quitan salario real, o sea, todos nosotros estamos sosteniendo con nuestros impuestos, que es casi 45% o más, dependiendo del nivel de ingresos de nuestras familias, a un Estado que en muchos casos tiene pozos de ineficiencia, y creo que estas medidas van en ese sentido de... Pero esta medida es más bien de supuesta ejemplo, ejemplo, porque el número... Rossi dijo que engaña a Pichanga, dijo Agustín Rossi, eso fue lo que dijo él. Bueno, Rossi tiene muchas cosas que explicar, pero no importa, digo... Yo digo lo que dijo Rossi. Que diga dónde están los misiles que se le perdieron, y después hablamos. Pero yendo a la cuestión concreta de esta medida, por un lado está la cuestión de los cargos políticos, que es cierto, no es un número muy significativo en términos del ahorro fiscal que representan, pero es una señal muy importante por parte del Estado Nacional, hacia las provincias y hacia todo el resto de la economía, diciendo, mirá, nosotros estamos haciendo nuestra parte para, digamos, evitar que esto se traslade en un problema para los contribuyentes, en un problema para la economía. O sea que ahí hay una señal. Pero lo más importante, creo, de los anuncios de hoy, es que el Estado va a tender a tener totalmente digitalizados los expedientes, que van a hacer que los trámites sean mucho más rápidos. Digo, todos sabemos lo mucho y difícil que era hacer trámites con el Estado Nacional, que se está reinstaurando la carrera pública profesional. El INAP se reconstituyó el año pasado, que es el Instituto Nacional de la Administración Pública, y lo que se busca es que haya profesionales de carrera y no que las personas asciendan en el Estado por contactos políticos. Creo que eso justamente tiende a que el Estado deje de ser del partido político de turno, deje de ser propiedad de un partido político y pase a ser de todos los argentinos. Y otra cosa en ese sentido es que, además de separar a las personas que quizás no cumplen roles esenciales, se van a estar pasando progresivamente a planta permanente aquellas personas que, como bien señalaba Cristian, están con contratos basura, como monotributista, o con métodos de contratación que le dan inestabilidad laboral. Ustedes, perdón, le voy a preguntar a Castillo, si hacían ellos el mismo análisis. A ver, en primer lugar, el gobierno nombró planta política del PRO y que cambiemos en todos los lugares. O sea que esto de que nombra profesionales no es así. Segundo, en vez de pasarlos a planta permanente, lo que están haciendo es despidiendo y reemplazando por monotributistas. Es decir, multiplicando la precarización laboral, agravándola. Eso es lo que se está viendo en los conflictos de hoy. Porque, insisto, los trabajadores de fabricaciones militares tienen una especialización en una actividad en donde cierran directamente la fábrica. ¿Para qué? Bueno, hay negociado. Este gobierno se ha caracterizado por funcionarios que benefician a las empresas de las cuales provienen y a sus propios familiares. No nos olvidemos que este gobierno impulsó, y la oposición en su momento se lo votó, la ley de blanqueo de capitales, que fue premiar a los evasores de impuestos. Los que no pagaban impuestos, o hacían maniobra de ilusión impositiva, y la fugaban al exterior en forma ilegal, en vez de ser sancionado, lo que recibieron fue un gran premio. No, blanqueen, listo, pero dejen la guita en el exterior. Porque la economía en Argentina funciona de esa manera. Los grandes empresarios, y los que más tienen en este país, fugan 2.000 millones de dólares de capital afuera. Y es falso que esto se debe a la carga fiscal por dos cuestiones. Doy un hecho empírico incontrastable. A la minería le sacaron todas las retenciones. ¿Creció el empleo en la minería? No. Bajó en 1.800 puestos de trabajo. O sea que no hay una relación entre le doy más beneficios a las corporaciones, le bajo el impuesto a las ganancias, como votaron en el Congreso, pues mientras le sacaban a los jubilados, le bajaban el impuesto a las ganancias a las corporaciones. Y por el contrario, lo que sí incide es la suba de los servicios en el costo general. Que eso es lo que sufren las empresas familiares, etcétera, más pequeñas de costo. Entonces, es falso lo que dice este gobierno. Este gobierno toma toda una serie de medidas, y uno lo puede ver, es una escalera interminable que sigue subiendo, en donde los más ricos se ven permanentemente beneficiados. Y uno ve de dónde proviene el personal político del gobierno, y proviene de ahí. Son gerentes de las grandes empresas, son ellos directamente empresarios. ¿Cuánto es eso de la población? Apenas el 0,8%. O sea, mientras los jubilados cada vez tienen menos, a los trabajadores los despiden, el trabajo se precariza, el ingreso promedio caen, eso, la cúpula que más tiene, sigue en jolgorio, especulando en la timba financiera, fugando capital como si nada, y esos son beneficios, y permanentemente los despidos en el Estado también apuntan en otro sentido, que es la de aumentar tercerizaciones, y que servicios que hoy se dan gratuitos, y en el sector estatal, pasen a ser llevados directamente por el sector privado. Parte de los negocios, del ataque en el hospital Posada, está ligado a que ahí van a pasar estudios, que ahora se hacen gratuitos para la población, al sector privado. E insisto, los 122 despidos que hay ahora, de personal altamente especializado, que tiene a veces 19, 20, 25 años de trabajo, precario, no le van a dar ni un peso de indemnización. Digo, me indigna profundamente lo que gente que representa a los más ricos de este país, hace con un trabajador que deja de llevar el pan a su casa, a partir de la medida tomada por el gobierno, son preparatorios de otros 500, por eso la importancia de apoyar a los trabajadores en su movilización, mañana van a hacer una caravana, van a ir al Ministerio de Modernización, y la necesidad que en el sector estatal, arte convoque ya un paro nacional, para pararle la mano a despidos, que crecen todos los días, que se van a incrementar a fines de marzo en el Estado. Bien, los anuncios de Macri fueron hechos, la polémica se ha planteado, por supuesto, desde el oficialismo con una cosa sostienen, apoyan, y desde la oposición, lógicamente dicen que no alcanza, que es todo camuflaje. Seguramente va a ser todo el día. Seguramente. Yamil Santoro, Cristian Cantillo, muchísimas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias.